Hola amigos de la web, de nuevo traiéndole un tutorial muy interesante en este caso, como reparar una OAR seguramente ustedes ya han visto videos de como reparar una OAR por ejemplo, el cambio de los filtros o componentes similares en el caso de hoy les voy a traer un tutorial nuevo de como reparar una OAR en este caso, una OAR, esta es una OAR de un equipo de marca, un equipo compa podría ser cualquier otra, no necesariamente tiene que ser de marca, cualquier equipo clon la falla que presenta este equipo es que prende y no nos da video, ya le hicimos lo básico que se le hace en este tipo de fallas que es, cambiamos la memoria cambiamos el procesador, igual la OAR prende pero no está dando video, seguramente hay algún componente de la OAR que está molestando, eso es lo que vamos hoy a aclarar y que vamos a recuperar o reparar entonces, para el caso de hoy, vamos a hacer la prueba yo ya tengo el equipo, o la OAR por fuera, la fuente también la he sacado de la torre, lo que voy a hacer es prender el equipo en este caso conecto la fuente de energía y lo que voy a buscar es los dos pines que hacen el encendido normalmente todas las OAR lo traen, traen un diagrama y me indica o indica cuales son los pines para encenderla en este caso yo ya sé cuales son, normalmente dice power on o off, on lo que hago es hacer un puente aquí la OAR ya nos arrancó puesto que el ventilador ya está girando yo ya tengo conectado el cable de video cable VEA de 15 pines a mi monitor Samsung lo que podemos observar es que el equipo no está dando video fuera de eso, el ventilador se nos ha parado entonces, vamos a ver qué pasa con este tipo de fallas lo que hago es desconectarlo de la energía y voy a proceder a revisar la OAR como les dije, esta OAR ya fue descartada por cuestiones de memoria el procesador también se le cambió, igual así no está dando video como pueden observar los filtros están buenos o sea que no tienen problemas de filtraje entonces lo que vamos a ver o que seguramente este equipo está molestando es el chip de video como en otros tutoriales que yo he hecho anteriormente hay un equipo VEISER que le hicimos el recalentamiento del chipsel en este caso de esta OAR vamos a hacer algo prácticamente similar entonces vamos a ubicar primeramente cual es el chip de video normalmente en este equipo de OAR el chip de video trae un radiador prácticamente es el único chipsel que trae radiador puesto que el chipsel de video es el que más se calienta debido al manejo o a la aceleración de video que genera para que nos dé video en la pantalla entonces, en este caso vamos a sacar este radiador de esta OAR ya hemos ubicado entonces lo que vamos a hacer es levantarlo perfecto perfecto como pueden observar aquí ya tenemos el chipsel de video pero como darnos cuenta normalmente que es el que está molestando en otros tutoriales les he hablado que este chipsel o los chipseles de video los que son de vidia y ati tienden a molestar por problemas de soldadura como esto es un tipo de soldadura de superficie es decir que no va hacia el otro lado sino que es de la superficie tienden a fallar las soldaduras por problemas de recalentamiento entonces como se dañó por problemas de recalentamiento lo que le vamos a hacer es una solución calentándolo ¿cómo la vamos a calentar? vamos a utilizar, hay dos opciones, utilizar pistola de calor o una estación de calor para el caso de hoy yo normalmente lo hago con una pistola de calor lo pueden hacer con una estación de calor lo que yo trato en los tutoriales normalmente es hacerlo con dispositivos que sean muy fáciles de conseguir herramienta muy básica esta pistola la pueden ubicar en cualquier tienda de componentes electrónicos lo que vamos a hacer es calentarla calentar el chipsel con esta pistola la colocamos en alta normalmente estas pistolas traen alta y baja en alta es más calor lógicamente entonces vamos a ubicarle bastante calor al chipsel ¿cuánto tiempo? por ahí podemos 10 segundos colocando la pistola en alta en una estación de calor dependiendo de los grados que le coloquen si son 300, 400, 500 grados en este caso para esta pistola va a ser 10 segundos que la vamos a aplicar en alta yo procuro siempre 10 segundos no colocar más de ese tiempo para que el chipsel no se recaliente y pronto no se vaya a fraturar de tanto calor entonces vamos a hacer la reparación 10 segundos ¿a qué distancia? una distancia de 2, 3 centímetros como vieron fueron prácticamente 10 segundos algo muy leve de 10 a 15 segundos podría ser dependiendo de la pistola normalmente pistolas que calientan más que esta ¿no? o menos pero de 10 a 15 segundos podría ser ya hemos calentado el chipsel lo que esperamos es que se enfríe un poco cuando esté un poco frío lo que hacemos es ubicarle crema térmica entonces lo que vamos a hacer es ubicarle la crema térmica le pueden echar o agregar la crema térmica de que a usted más le haya aparecido mejor en cremas térmicas existen muchas marcas y precios entonces la que usted tenga más confiables que tenga le agrega en este caso esperamos un poco que se enfríe yo igual se lo eché caliente ¿no? le eché la crema térmica no hay ningún problema lo que hacemos es esperar un poco que enfrío lo podemos saquear con el dedo si no está muy caliente lógicamente nos vamos a quemar los dedos pero es un test que yo hago yo veo que esté más o menos ya tibio esperando que la soldadura nuevamente se funcione ¿esto qué pasa? normalmente la soldadura se fratura porque entran en calor luego en frío el calor en frío lo que hace que se fraturen internamente con la pistola le aplicamos calor para que vuelvan y se allanan un poco más ¿cuánto puede durar este arreglo? dependiendo del uso o de la parte donde esté ubicado el computador si un equipo que está trabajando 24 horas y en una parte donde mucho está encerrado pues lógicamente ese computador va a comenzar a recalentarse y así le puede acondicionar un ventilador adicional que refrigera esta parte sería perfecto ok entonces ya hemos hecho esto lo que vamos a hacer a proceder a hacer es la prueba lo que hacemos nuevamente es conectar la fuente de poder como les dije este arreglo sirve para equipos o boa con chip nevidia y chip que son los chip que más molestan el chip yo siempre lo he dicho el chip no es el malo el problema es la construcción con que lo soldaron a la boa si fuera malo el chip no aguantaría un calor tan tremendo como una pistola de estas entonces el problema es de soldaduras entonces lo que vamos a hacer es probarlo entonces vamos ya lo hemos conectado voy a conectar la energía y ahora lo que vamos a hacer es encenderlo nuevamente miremos que todo está bien conectado lo que hacemos es encenderlo ya saben cuál es el botón de encendido o el fuente y aquí lo que vamos a mirar voy a observar que el equipo nos esté dando video como pueden ver el equipo ya nos está presentando que el video solo nos saca el ventilador del sistema ha fallado hay que reparar la PC para evitar que se dañe el sistema el equipo ya nos está dando video ya la falla que presenta este equipo es del ventilador habría que cambiar el ventilador y con esto solucionamos totalmente el daño de esta boa como ven ya hemos solucionado la falla de este equipo ya puede estar funcionando por favor comenten si les gustó si no les gustó también cualquier comentario aceptable cualquier sugerencia muy importante para mi para seguir aprendiendo en este proyecto de que aprendamos todo algo nuevo hasta la próxima gracias ¡Gracias!